Ahora sí, Norland no es Ringworld. Es un juego pequeño pero complejo, y lo dice uno que se hizo más de 10 horas el día que lanzaron Norland, comiéndose todos los bugs. Jugar en modo pacífico normal era directamente jugar en modo difícil. El único parecido entre Norland y Ringworld es el creador de personajes, sumado a la apariencia de los personajes, aunque el Norland es más limitado y tampoco puedes controlar a los personajes individualmente de forma directa. Hasta aquí las mecánicas similares, y aquí se acabaría el vídeo, pero como quedaría corto voy a mencionar un par de consejos que he ido recabando en mis partidas. Aunque las mecánicas pueden cambiar porque los desarrolladores van a parche diario. A ver lo que dura. Por cierto, si alguien quiere buscarle un parecido razonable a Norland es a Lords and Villains y no a Ringworld o a Crusader Kings. Para empezar, lo primero que debes hacer al entrar en tu aldea es construir la biblioteca. Con ella podrás empezar a aprender conocimientos para desbloquear nuevos edificios. Lo que aconsejo aprender primero son el templo y las casas de campesinos. Con esto conseguirás mantener la moral alta de todos los habitantes del pueblo. Lo siguiente será construir la destilería, los campos de colinabo y la taberna. Con esto tendrás un suministro básico para alimentar a la población. Además de que la taberna es el primer modo de recaudar dinero. Posteriormente, aprender el centeno y el molino para poder hacer harina y que tu población no sufra la enfermedad del colinabo. Tendrás que mover los campos de colinabo fuera de la zona de cultivo para poder emplazar los campos de centeno y, cuando tengas los conocimientos, poner ahí también el lúpulo. Los campos de colinabo fuera de la zona pierden un 40% de producción, pero se suple fácil construyendo varios campos. Y además vas a tener desempleados a los que hay que dar trabajo. En cambio, los campos de lúpulo y de centeno pierden muchísima productividad fuera de esa zona. Aprender la mina es necesario para poder construir las casas de campesinos. Necesitas hierro a punta pala. Lo siguiente es construir el templo, con cabida para 50 habitantes incluyendo a tus nobles. Si no se hace, los aldeanos pierden la cabeza. No es broma. En el templo puedes dar dos tipos de sermones, eso lo hacen los miembros de tu familia. Uno crea fanáticos, el otro crea gnósticos. Debes estar pendiente para mantenerlo balanceado. A mayor número de fanáticos, mejores relaciones tendrás con la iglesia. Debes mantener siempre buenas relaciones con el obispo, principalmente para poder usarlo como tutor de tus infantes durante los primeros años. Es probable que les enseñe su idioma, cuidado que hay probabilidad de que modifique también la cultura de tus infantes. El otro motivo es para que no reúne a los fanáticos y mate a toda tu familia. Asimismo, hay que mantener buenas relaciones con la iglesia, pero aún así te enviará profecías malas, y no buenas, según mi experiencia. Como que tus campos producen menos o no producen nada. Otra profecía es que pierdas parte de los alimentos diariamente por una plaga de ratas, o que te ataquen lobos sanguinarios. De normal matan a algún plebeyo. Si tienes problemas de desempleados, el juego te da la solución. Una buena forma de subir la relación con la iglesia es acabar con los puestos de bandidos, ladrones o esclavistas en el mapa. Sobre el ejército, cada guerrero que tengas tiene un coste que va a parar al tesoro de la iglesia. Cada vez que venga un comerciante te lo va a cobrar. Mi consejo es que si queréis una partida tranquila, es no hacer ejército hasta que tengáis una producción estable de alimento. Y recursos básicos como madera, hierro y carbón. Además, puedes dividir el ejército en grupos de combate, y eso facilita mucho la victoria en el campo de batalla. Es prioritario mantener buenas relaciones entre los miembros de tu familia. Actividades como cazar lobos, que además proporciona carne. Pasar tiempo juntos y conversaciones sabias. Esto último prioritario, y siempre que se pueda. Son acciones que se desarrollan rápido y no interfieren mucho en el resto de actividades. Pulsando sobre los iconos ubicados en la parte superior de la ficha del personaje, a veces, no siempre, prioriza las tareas. Y ahora una cosa muy importante sobre los conocimientos. Si entráis en la pestaña de conocimientos, veréis aquellos que tenéis aprendidos con la cabeza de uno o varios personajes. Si lo tienen varios es bueno, si lo tiene uno es malo. Si ese muere o se marcha, pierdes el conocimiento y la utilidad del edificio investigado. Los plebeyos no trabajan, pero cobran. Y el paso de un día se declarará en ruina. Te toca investigar de nuevo el conocimiento. Te toca reparar el edificio. Si es algo de producción avanzada, como armas, pues sin más. Ya deberías de tener una buena reserva de armas. Pero si es algo relacionado con la comida, pues mal asunto. De ahí que existan las conversaciones sabias. Sirven para transmitir conocimientos entre personajes. De vez en cuando, los personajes tienen revelaciones que significa que aprenden un conocimiento sin tener los libros. Los libros se compran al comerciante. Es prioritario comprar libros, no esclavos ni mercancías, salvo que vayas por el sendero de la guerra. Debes vigilar el icono y la descripción del libro. Algunos están escritos en otros idiomas y te serán inútiles. En el late game podrás adquirir diccionarios para aprender otros idiomas. Hablando del comercio, debes tener en cuenta los precios de los productos. Tanto los tuyos como los del comerciante. Y te lo digo porque si tenéis vagabundos en el pueblo, se van a poner a especular. Dejando tus reservas vacías cada vez que un comerciante aparezca. Con los últimos parches, ahora tus infantes no se marchan del pueblo cuando crecen. Lo cual es lo mejor que han podido hacer. Tus personajes pierden mucho tiempo diario enseñándoles. Tiempo que no emplean en aprender conocimientos o instruir los puestos de trabajo. Puedes dejar a los personajes y ancianos como tutores de los infantes y tener como personajes activos, que están limitados a 5, a los miembros de adultos más jóvenes. Y así no los pierdes cuando alcanzan la mayoría de edad. Es lo que ocurría antes de estos parches. Y era una jodienda. También han añadido que los tutores pasen los conocimientos a quien están enseñando. Así las partidas nuevas serán más sencillas y a mi parecer pierde un poco la gracia. Norland es un gran juego, un comehoras de toda la vida. Y hasta aquí el vídeo. Espero que disfrutéis del juego tanto como yo. Que no se parecen nada a Ringworld. gil spawnilla en el fuente. Buenas noches días. De dub �atif. Buenas noches virus. ¡Gracias!